Bueno, el desacierto y la pena es muy grande, sobre todo nosotros que somos de la casa, los que hemos convivido tantos momentos de los buenos como de los otros, estando en los tres campeonatos y todo lo que el club ha dado en su momento al fútbol peruano en general. Como decía, se hace cuesta arriba cuando de alguna manera uno trata de comprender todas las situaciones que vienen pasando. Obviamente no encontramos respuesta, pero bueno, igual es lo que tenemos que asumir. Yo voy a ser muy respetuoso, yo hablo de lo que me tocó a mí. No voy a hablar de los técnicos anteriores, no voy a hablar de lo que inició, lo que se inició acá. Más sin embargo, es parte de lo que nos tocó vivir este año, bueno, nosotros en un mes y pocos días. Vuelvo a repetir, si llegamos acá era porque siempre tuvimos la seria convicción de que podíamos hacer algo. También nos sentimos decepcionados de parte profesionalmente, porque sabíamos que habíamos luchado siempre, hemos logrado en situaciones anteriores, lograr resarcir estas situaciones adversas, pero bueno, quedó un poco corto. Sabemos, todos sabemos, obviamente no es tapar el sol con un dedo y ahora decir esto, el otro, hoy es la situación y la realidad. Las realidades se afrontan, hay que ser hidalgos y ser valientes, ahí ya está. La vida continúa, nosotros tenemos que, acá son jóvenes, tienen un futuro por delante, nosotros también tenemos que continuar con nuestras labores y sobre todo con nuestro profesionalismo. Y sí que quiero dejar algo bien en claro, que si tuviésemos muchos de nosotros un poquito de lo que hemos dejado, que sobre todo es lealtad, y lealtad porque la lealtad de nuestro club, la verdad que no saben ustedes cómo nos sentimos ahora. No vinimos por un contrato ni por un signo de dólares o de soles, vinimos por el amor al crecimiento de nuestros hijos en este club. Detrás de nosotros no tan solo el tema del plantel de futbolistas, de comando técnico, que bueno, que el comando técnico siempre tomó de paso, pero hay mucha gente que trabaja en el club, hay gente de limpieza, hay gente de seguridad, hay gente que ha convivido esos 18 años y que muchos de sus hijos han crecido también acá junto con los nuestros. Así que esperemos que en estos días se pronuncie, en falta de una fecha, nosotros vamos a trabajar, somos profesionales de esto, tenemos que afrontar nuestro contrato y sobre todo nuestro cariño a la dignidad, sobre todo la dignidad que tenemos que plasmar para poder terminar lo mejor posible y saber que nuestra intención siempre fue buena.